Franco Fouret, felicitaciones, ganador de esta primera final de la clase 1. Comentame un poco estas sensaciones iniciales después de este triunfo. ¿Qué tal? Buenas tardes a vos, a toda la audiencia. La verdad que contento, la verdad que lo quise, quise una maniobra linda con Lucas por adentro. Me tiré y bueno, me quise escapar y bueno, las últimas vueltas se cayó mucho, se desgasté el auto muy de movida, así que bueno, contento porque nos llevamos esta victoria, la verdad que feliz, la vinimos a buscar acá, tan cerca de nuestro pueblo, de Benito Juárez, así que bueno, agradecido a todo el equipo de Carlitos Freire. Contame cómo fue la maniobra con Bayara para pasar a la punta. No, Lucas me respeta muy bien, la verdad que me tiró un poco en el frenaje y vinimos un poco a la par hasta acá, hasta la landresina, pero la verdad que para felicitarlo, Lucas, en ningún momento cuidó ni se encerró, así que nada, contento porque pudimos ganar esta victoria. Pensando en mañana y con este resultado que se recupera el protagonismo, ¿qué tipo de auto tiene Franco Favoret para encargar la segunda final? La verdad que muy bueno, muy bueno. Nada, ahora tenemos mañana, es una carrera nueva, así que tenemos gomas para adelante, nada, pegar una repasada y nada, pegar una controladita para todo, para que esté funcionando bien. Mañana vamos a estar alargando creo que cuarto, así que nada, vamos a ir en busca de otro podio. Por último, ¿cuán importante es para vos recuperar el protagonismo? También luego de haber cambiado de equipo y de reencauzar esta segunda parte del año. Muy importante, una inyección anímica muy importante, la verdad que me hacía falta mucho, tanto a mí, en lo personal, una inyección anímica muy grande, nada, y agradecido a Carlitos Freire que me abrió las puertas de su taller y bueno, la verdad que nada, agradecerle a él, un cansador de trabajar, laburamos hoy, así que nada, feliz por él y por todos los chicos que realmente trabajaron muchísimo. Franco, gracias por estar en el Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana. Bueno, muchas gracias y bueno, agradecer a todos los auspiciantes que hacen un gran esfuerzo, a mi señora, a mi hija Catalina que anda por acá también, así que nada, feliz de que ella esté acá y bueno, no sé si me olvido de alguno que me disculpe, pero bueno, la verdad que estoy feliz.